Vender sueños, no productos. Era una de las máximas de Steve Jobs para expandir su marca. Los fabricantes de coches siguen esa norma. Generan emociones para fidelizar con nosotros. Patrocinios deportivos, eventos, moda, campañas con celebrities... El impacto en los potenciales clientes es fundamental a la hora de vender un coche. Esto es algo común en todas las marcas. En las Premium ese impacto llega de forma personalizada. Comprar un coche es una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar a lo largo de la vida después de comprar una casa. Ser propietario de un coche de gama alta no está al alcance de todos los bolsillos. Hay marcas que para los clientes que pueden quieren que se sientan especiales. ¿Qué te haría sentir diferente si algún día puedes comprar un coche Premium? Sentir el motor, ¿no es cierto? Fundamentalmente la seguridad. Lo que le pediría, bueno, pues todos los extras ya de serie. En especial el confort. Yo la elegancia que tiene y a la marca pues amabilidad conmigo después del precio. Tiene que ser un trato cordial y agradable. El cliente se tiene que sentir el rey. Un servicio de postventa de calidad. Nos ponemos en la piel de un cliente de una marca Premium. Aquí quieren hacerte sentir especial desde la primera vez. En Japón lo llaman Omotenashi, hospitalidad. La primera toma de contacto es una charla con Javier, un asesor que estudia nuestras necesidades y personalizará la venta final con una sorpresa, con el objetivo de emocionarnos. Omotenashi significa hospitalidad, espíritu de servicio desinteresado hacia el cliente. Darle todo sin esperar nada a cambio. En este ambiente zen y tomando un café charlamos. Hoy casi todo el mundo ha mirado antes en internet el modelo que quiere comprar. Aquí se trata de verlo in situ. El trato y el entendimiento pueden ser decisivos. Todos los clientes son diferentes. No hay un cliente igual que el otro, pero todos tienen algo en común que es el corazón. Y cuando tú consigues llegar al corazón de un cliente ocurren cosas maravillosas. Comprar un automóvil Premium es como comprar un traje a medida. Aquí las emociones y los sentidos juegan un papel importante. No hay mesas con montones de papeles. No suena el teléfono. La atención al cliente es total. Pues ya lo hemos visto en persona, ya hemos comprobado si se adapta a nuestras necesidades y ahora queda conducirlo para ver si encargamos un coche que se adapte a nuestra medida. Hay que probar el comportamiento del coche en carretera o si nos cabe en el garaje. Aquí nos ofrecen llevárnoslo a casa o a la oficina para conocerlo. Decidimos comprarlo. Y solo queda pensar en el momento de la entrega. Una entrega individual, personalizada y emocionante. Ninguna entrega es igual, cada cliente es diferente. Y yo he visto a clientes emocionarse. Yo me he emocionado con los clientes. Bueno, pues ha llegado el día. Qué ganas y qué nervios tengo de ver y conocer mi coche nuevo. También tengo curiosidad por saber cómo se completa ese proceso de venta que aquí llaman experiencia sensorial. A partir de ahora, todo va a ser una sorpresa. Como decimos, la entrega final incluye una sorpresa acorde con la personalidad del cliente. Pero no podemos desvelar más. Está reservado para los que puedan vivirlo en persona. Gracias. Gracias.